Nos reunimos en el marco de los seminarios de competencias de Learning and Development que es un espacio que encontramos dentro de la unidad de justamente Learning and Development para tratar cuestiones y saberes que creemos que son importantes para quienes tienen a su cargo la responsabilidad de gestión de talento en las distintas organizaciones. Cuando hablo de organizaciones no hablo solo de empresas, hablo de gobierno, de organizaciones sin fines de lucro y obviamente también empresas. Y este ciclo de seminarios está orientado justamente a complementar el foco también que le dimos a la unidad que es posicionarnos como partners de quienes tienen esa responsabilidad dentro de las organizaciones. Esto implica que salimos de la figura típica y tradicional de capacitación para enfocarnos en agentes de transformación. Ser parte de esa dinámica transformadora que implica el desarrollar el talento dentro de las distintas justamente organizaciones. Esto nos lleva a un enfoque donde vamos un poco hacia aguas arriba, vamos a poner esos términos, respecto a lo que es la capacitación en toda la parte que tiene que ver con el discovery y en ayudar a entender a las organizaciones cuál es el proceso transformador que tienen que disparar y qué necesitan trabajar o qué representa una oportunidad para trabajar en los perfiles fundamentales que deberían llevar adelante ese proceso transformador dentro de las propias organizaciones. Después, obviamente sí, trabajamos en el desarrollo de esas capacitaciones o esas dinámicas transformadoras para esas personas que tienen que llevar adelante el proceso y también nos movemos aguas abajo luego en medir los resultados, trabajar en ver si realmente se generó el repago esperado dentro de esas dinámicas que acompañamos a los distintos referentes a llevar adelante. Hoy, particularmente, vamos a escuchar a Jorge Villegas. El seminario está relacionado con lo que es una estrategia de branding, una marca empleadora. Jorge, además de ser uno de nuestros directores académicos dentro de la unidad, los directores académicos son quienes acompañan más en el fino a quienes llevan estas dinámicas adelante. Jorge es uno de esos directores académicos en la unidad, pero además es director del programa ejecutivo en Brand Management. Jorge tiene muchísima experiencia en todas las temáticas relacionadas con justamente branding, publicidad, promoción. Y Jorge desde ese lugar va a compartir con nosotros su experiencia y generosamente les va a dar recomendaciones respecto a cómo llegar adelante estas dinámicas. Así que, bueno, un placer que estén hoy con nosotros. Les agradecemos. Y les paso la palabra a Jorge, que es a quien viene a escuchar. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un poco la idea es, como anticipaba Gabriel, hablar del fenómeno marca empleadora desde algunas herramientas que tal vez quien gestiona marca empleadora no necesariamente tiene y que sí tiene la gente que gestiona las marcas institucionales o las marcas comerciales de una organización. Y bueno, voy a ir de algún modo desarrollando porque me parece que contar con esas herramientas, contar con esos recursos hoy en día es imprescindible y si me spoileo un poco, voy a decir que es por la centralidad que está adquiriendo la marca empleadora. Pero bueno, vamos al tema específico que nos convoca. Arranco con una cita. Michel Foucault usa la metáfora del pez, que por vivir toda su vida inmerso en el agua nunca percibe su existencia. Esta cosa de que quien menos sabe de qué se trata el agua es el pez. Y él advierte, a través de esta metáfora, que una conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante se vuelve invisible. Esto hace que de algún modo moverse como pez en el agua puede ser bueno si uno lo relaciona con el perfecto dominio de una situación, o malo si lo pensamos como la pérdida de conciencia acerca del entorno que nos rodea. Por eso, para entender mejor el mundo actual configurado por esta omnipresencia de internet que nos abarca y nos contiene, a mí siempre me parece muy útil invitar a que nos asomemos a una obra que se llama El Manifiesto Cloutrain, que es un trabajo de Levine, Locke, Sears y Weinberg del año 1999. En esa obra, en ese año, los autores hablan acerca del impacto de la red sobre las organizaciones, sobre los consumidores y sobre las formas que se conectan entre sí. Este manifiesto, El Manifiesto Cloutrain, está organizado en conclusiones, en 95 conclusiones. Y ahí los autores veían, 25 años atrás, fenómenos incipientes que hoy damos por sentados, hoy son parte de nuestra vida cotidiana. Pero que haríamos muy bien en tener en cuenta, o en empezar a percibir de otra manera, para mejorar nuestras perspectivas en muchos temas que nos importan y nos ocupan. Entre ellos, el desarrollo de una eficiente marca empleadora, tema de hoy. Hay distintos autores que definen a la marca empleadora como, por ejemplo, la imagen que proyecta una organización como empleador. O nos dicen que la marca empleadora es aquello que los potenciales empleados perciben, lo que los actuales valoran y lo que los ex empleados recuerdan. O también, tercera definición, la marca empleadora es la suma de todas las percepciones de los empleados sobre el entorno laboral y su oferta de valor. La verdad que todo bien con eso, no vamos a discutir con ellos, pero a mí me parece que hay mucho más detrás de una marca empleadora. Volvamos ahora al Manifiesto Cloutrain, lo dejamos ahí, y ahora volvemos a él para tratar de redondear el concepto. A fines del siglo pasado, 1999, dijimos, sus autores señalaban que la Internet era distinta a los medios de comunicación convencionales usados para el marketing masivo. Bueno, chocolate por la noticia, diríamos ahora, en ese momento, usando una expresión que se está usando ahora, la vieron. ¿Por qué? ¿Por qué era distinta la, digamos, Internet a la comunicación convencional? Porque permitía a las personas tener conversaciones de humano a humano. Y esas conversaciones tenían el potencial de transformar las prácticas tradicionales de negocios en forma radical. De ahí que su primera conclusión es que los mercados son conversaciones. De algún modo, volviendo, si se quiere, al origen de los mercados. Los mercados eran conversaciones en la etapa antigua, en donde estaban los mercaderes con sus bienes, y la gente iba y conversaba con ellos y regateaba. Bueno, ellos dicen, Internet vuelve a transformar a los mercados en conversaciones. Jorge, perdón, perdón, te interrumpas. ¿Puede ser que no estés compartiendo la presentación? Es que no tengo como presentación por ahora. Perdón, disculpas. Perdón, si esperaban ver algo mejor, que es un PowerPoint antes que mi cara, después viene, después viene, les prometo. Pero por ahora no estoy compartiendo presentaciones, es verdad. Gracias por preguntar, Sabrina. Lo que ellos nos dicen es que Internet nos permite tener conversaciones que eran imposibles en la era anterior. Pero acá nos dicen algo que es más importante y trascendente para el tema nuestro actual. Dice que lo mismo que pasa entre los mercados, también sucede entre los empleados de una empresa. Este tema de las conversaciones. Y que lo único que hay entre los empleados de una organización y el mercado de sus clientes es una construcción, ellos ya hablan de una construcción metafísica, que se llama compañía. Y ellos minimizan esa intermediación. De algún modo dicen, hay una conversación que sucede entre los empleados de una compañía, hay una conversación que sucede desde la compañía con los clientes, hoy en día hablaríamos también con los stakeholders, pero de alguna manera esa conversación empieza a darse en común y la compañía un poco se diluye cuando hablan entre personas. Cuento un par de conclusiones más y redondeo sobre este tema. Hay una que dice que están estas dos conversaciones llevándose a cabo, una dentro de la empresa, otra con el mercado, y hay otra que es importante que dice que para las corporaciones tradicionales las conversaciones interconectadas son una suerte de mar de confusión, pero que para las personas ese mar es más fácil de transitar, la gente transita ese espacio más rápido porque tiene mejores herramientas, tiene más ideas y no tiene ninguna regla que las detenga. Es decir, la gente es libre dentro de esas conversaciones, mientras que las compañías, fundamentalmente las compañías que ellos veían en ese momento tenían sus regulaciones. Puedo decir esto, no puedo decir lo otro, tengo que pedir autorizaciones, tengo, digamos, algunas trabas comunicacionales que no tienen los individuos, estén dentro de la compañía o estén fuera de la compañía. Bueno, todo esto nos decían los autores del manifiesto, cuando Internet no era, vuelvo al ejemplo de Foucault, no era el agua en el cual todos estamos inmersos, sino la ola que se acercaba a la playa. Y cuando, por ejemplo, todavía no existían ni las redes sociales, ni tantas otras herramientas que se fueron desarrollando y que fueron potenciando el fenómeno de la interconectividad y del diálogo permanente. Por eso decíamos que ver a la marca empleadora como la imagen que proyecta la organización como empleador nos suena esquemático y limitado. Ahora volvemos sobre este punto. En las clases de Brand Management, que, como contó Gabriel al principio, damos aquí en esta universidad, nos gusta definir al artefacto marca como la unidad de sentido que condensa un cúmulo de promesas valoradas por los actores que interactúan con ellas y permite a su dueño obtener beneficios perceptuales con resultados operativos y económicos. Es decir, lo que hace la marca es resumir una serie de promesas que resultan valoradas por los interlocutores. Y eso le permite al dueño tener beneficios perceptuales que se traducen en resultados económicos y operativos. También decimos que la marca es un bien cultural que se construye a través de procesos de comunicación. Y esos dos conceptos sirven para encuadrar también a la marca empleadora. Pero más todavía para darle un rol extra y de vital importancia, además de los tradicionales de captar y retener al mejor talento del mercado. Ese rol central, el rol core de la captación y la retención del talento, obviamente no lo vamos a discutir. Pero lo que nos parece es que la marca empleadora tiene todos los otros elementos que tienen las marcas institucionales y las marcas comerciales, por nombrar dos tipos de marca. Un buen desarrollo de marca empleadora es el que transforma a las personas que conforman la compañía en voceros de sus valores, de sus atributos y sus beneficios. Y en esto lo que hace es coincidir con la comunicación de redes que se produce en el entorno actual. En las teorías tradicionales de la comunicación, lo que hacíamos era dibujar un esquemita muy sencillo, con dos actores y un vector en el medio. Estaba el emisor, estaba el receptor y estaba el mensaje, que partía del receptor y llegaba al emisor. Cuando la comunicación era comercial, cuando tenía un objetivo comercial, lo mejor que le podía pasar al emisor es que el receptor tomara el mensaje y que hiciera lo que el emisor pretendía. reafirmar sus convicciones, cambiar de idea, consumir un cierto bien o producto, adoptar una cierta conducta. Cuando la comunicación pasa a ser más de redes, lo que se intenta es que ese mensaje transforme a los receptores en nuevos emisores. Es decir, el emisor envía un mensaje a una cantidad de receptores y lo que busca el emisor es que esos receptores a su vez se transformen en emisores y se genere comunicación de redes. Ese es el efecto buscado. Y ese es el efecto que, como comenté antes, sería bueno que la marca empleadora produjera convirtiendo a sus primeros receptores a su vez en emisores de mensaje hacia otros interlocutores o hacia otras personas interesadas, hacia otros stakeholders de la marca. Pero si bien es el efecto buscado, hay otro efecto que no necesariamente es buscado, que a veces es bueno, a veces es malo, depende cómo uno lo maneje. Y ese efecto tiene que ver con qué hoy en día la comunicación se produce en un entorno de cristal. Es decir, todos pueden ver los mensajes que antes un emisor podía enviar en forma discreta y personal al receptor elegido. No existe, por ejemplo, hablar a los potenciales empleados de una empresa sin que los demás stakeholders de la empresa se enteren. Por eso la marca empleadora, vuelvo sobre el tema, es mucho más que aquello que los potenciales empleados perciben, lo que los actuales valoran y lo que los ex empleados recuerdan, y es más que la suma de todas las percepciones de los empleados sobre el entorno laboral y su oferta de valor. La marca empleadora es la manera en la que la comunidad de sus stakeholders, compuesta por clientes, proveedores, comunidad de pertenencia, autoridades, referentes, y por supuesto también los empleados actuales y futuros, perciben que una organización valora el talento y por lo tanto la calidad de sus productos o servicios. Es decir, la marca empleadora habla de a toda la comunidad de stakeholders de una organización, de cómo esa organización valora la calidad de sus productos o servicios a partir de cómo valora la captación y la retención de talentos. Por eso, hoy me animo a afirmar en este entorno que la marca empleadora va en camino de ser la marca clave de una organización que va a ser una construcción central alrededor de las cuales van a pivotar las marcas comerciales e institucionales. Esto, como cualquier proceso, no sucede un día para el otro, no sucede en todas las industrias con el mismo vigor, pero yo creo que es una tendencia, que es una tendencia que se va a enfatizar en el tiempo, si definimos tendencia como la verificación de un cambio persistente, sistemático y sostenido en el tiempo. Permítanme ahora sí, les voy a compartir algo, es fundamentalmente un ejemplo de cómo una organización, una empresa de servicios en este caso, realiza acciones de comunicación formalmente típicas de marca empleadora, pero no nos cuesta nada, viendo las ejecuciones, entender que esa marca empleadora trasciende los espacios de los empleados actuales, futuros, potenciales, y en definitiva, habla específicamente de la calidad de los servicios de la compañía y de los valores de la compañía. ¿Y con quién habla eso? Bueno, con todos los stakeholders de la marca. Ahora sí, voy a compartir. Denme un segundito. Bueno, esto que vamos a ver es una ejecución, es un video que anda dando vuelta por redes, es decir, anda dando vuelta por redes, por comunicación digital, o sea, por los medios de hoy en día. Y esto es lo que nos dice este mensaje. Este es Mike, y este es el hijo de Mike, Vino. Mike, no Vino, es un partner y asociado director de BCG, Boston Consulting Group. Aún con 30.000 BCG, se pasan el día ayudando a los líderes y a sus organizaciones a construir una advertencia. Mike rodea este único elevador para llegar a su oficio. La mayoría de las personas no le gustan el cambio. Mike es diferente. Puedes decir que es un experto en el cambio. ¿Puedes decirnos a quien hablamos? No. Pero creo que es un cliente importante. Sí. Una vez a la semana, Mike trabaja desde este oficio de la casa, brainstormando increíble ideas con sus colegas, conectando con seis asociados y consultores que votaron a quien se ha campeón de campeón de vez. Él recharges con esta cofía a la típica de 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 la típica fíjense que esto termina diciendo únete a Mike carreras o sea nos lleva hacia un digamos una conexión que tiene que ver con la gente que está buscando tener carreras dentro de la organización pero a mí no me cabe duda que esto habla mucho de la organización que uno desde afuera dice me gustaría trabajar con Mike me gustaría trabajar con la gente del estilo de Mike por lo tanto me gustaría trabajar con BCG ¿por qué? porque el medio hace que todos podamos ser espectadores de esta comunicación ¿esta comunicación está dirigida a potenciales empleados de la compañía? sí aparentemente sí ¿está dirigida a clientes de la compañía? definitivamente sí ¿está dirigida a stakeholders de la compañía? seguro que sí veamos otra comunicación dentro de lo mismo esta es una una empresa muy activa en este tipo de comunicación esta es ahí vamos la compañía ¿no? ¡Suscríbete al canal! By pace, I mean, you develop professions to pace. You could be assigned to a project where you'll be dealing with or presenting the CEO of a Fortune 500 company. Starting a new project is almost like entering a foreign country at times. You parachute into a project. You may not know what's going on at first. You have to learn very quickly, and that pace of learning is exciting. When I first got started with BCG, I had never negotiated a commercial contract before. Fast forward a couple of years, and I'm essentially serving as the VP of Business Development for this startup called Orbits. Fast forward a couple more years after that, Orbits has gone public for $1.4 billion, and I'm quitting to go start another online travel site, Kayak. Once you have that tool set, you know, the sky's the limit on what you can achieve. And that's why so many BCG employees and former consultants are successful in other industries. I've always been astounded when you actually put some numbers behind what the impact of our work is. This work that we have done in the translation into valuation in the marketplace has been on the order of $2, $3 billion. In such a small tenure, I've had the opportunity to work on a very interesting project that will fundamentally change the global capital markets environment. You know, I probably will tell my grandkids about it. This is where it goes from kind of an academic intellectual exercise to something absolutely exceptional. Supuestamente tan dirigido a captar talento que hasta les prometen que si trabajan allí, después pueden ir a otros lados y haber crecido profesionalmente. Pero definitivamente nos hablan a todos, al mercado en general, de cuáles son los servicios de la compañía. Esta es una definición que hacen también en una publicación y dicen en BCG, somos más que una empresa de consultoría, somos un grupo de solucionadores de problemas, innovadores, creadores, constructores y mentores que van más allá de lo esperado para hacer crecer las empresas e impulsar un impacto social positivo a nivel mundial. Descubra qué significa ir más allá en BCG. Y esto es una publicación de una persona que acaba de entrar a la compañía que dice, estoy muy emocionado de compartir que acepté un puesto de tiempo completo como asociado en BCG. Agradece, así como si recibiera un Oscar, y dice, al reflexionar sobre mi carrera universitaria, voy a tener el privilegio de conocer muchas personas increíbles. Al comenzar este nuevo viaje estoy muy emocionado de conocer al talentoso equipo de BCG. Bueno, acá lo que estamos viendo es toda una gran construcción de marca empleadora que trasciende lo que es tradicionalmente una marca empleadora. Ahora bien, alguien podrá decir que la categoría facilita la estrategia, y algo de razonaje, ya que lo que una consultora de este tipo vende es precisamente la calidad y las horas de su talento. Y que entonces, cuando una empresa de este mercado pone al talento en primer plano, en realidad está hablando en forma directa de la calidad de sus servicios. Eso es verdad, pero esto no es privativo del mercado de la consultoría. Si quieren, los invito a pensar en sus respectivas organizaciones, o en cualquier organización que conozcan, y a contarme, si quieren lo ponen en los comentarios, si conocen alguna empresa para cuyos clientes resulte totalmente irrelevante la calidad del talento y la preocupación de esa compañía por reclutarlo y retenerlo. A mí me parece que ese caso no existe. Pero además hay otra cosa, la imagen de una marca empleadora no solo está abierta a comunicar excelencia. Es decir, hay muchos otros valores que cuando los vemos puestos en práctica, de puertas hacia adentro, nos cuentan mucho sobre la compañía, sobre todo entendiendo que hoy en día las compañías son trascendentes. Nada, lo grafico mostrándoles un comercial que estuvo hace un tiempito en el aire, que no habla específicamente de excelencia, pero habla de un valor como marca empleadora, y a su vez habla de un valor como compañía, como marca en general. Juli, ¿me dais un segundo, por favor? ¿Cómo va todo? Todo bien. ¿Bien? Bien. Genial, me alegro. Bueno, hoy se va a estar sumando un chico nuevo al equipo. Bien. Así que quiero que lo ayudemos, viste, que el primer día no es fácil para nadie. No. Tú vas a ser el encargado de explicarle cómo funcionan las cosas. Bien. Tengámosle paciencia, viste, que la adaptación no es fácil. No, claro, no, bien. Si hay que explicarle las cosas dos veces... ¿Se las explicando dos veces? Sí. Si hay que explicárselas tres veces... Tres veces. Tres veces, perfecto. Mirá, justo ahí viene. Hola. Hola. Mati, él es Juli. Hola. Juli va a ser el encargado de presentarte a los chicos del equipo y mostrarte cómo funciona todo por acá. Así que, bueno, si quieren ir yendo. Vamos, te muestro todo. Juli. Vamos a sentir uno más, ¿vale? Sí. Reidora. Y esta la gozadora. Bien, exacto. Bueno, ¿venece, osito? Poné la bebida. ¿La bebida? Ah, sí, desiste. En el cual es vainilla. No importa, tranquilo. Bien, ¿venece, osito? Ahí va, ahí va. Bueno, ahí decía, ninguno de nosotros es, este, tiene la fuerza de todos trabajando juntos o algo así, pero estaba en inglés, porque seguramente tengo una copia que fue algún festival. Pero además de airear este comercial, además de ponerlo en el aire, lo que hizo la empresa es apoyarse en un montón de fundaciones, pero para contar algo que hace específicamente sea, políticas de empleo, para contar marca empleadora y a partir de la marca empleadora contar valores de la propia marca, de la marca comercial, de la marca institucional. Y así como hablábamos del hecho de transformar a los, digamos, a la gente de la compañía en voceros de los valores, muestro una publicación también de redes de una compañía que nos cuenta, no, no es esto, es esto, que pone a la gente de la, digamos, de la empresa, a su talento a hablar de cosas que tienen que ver específicamente con, con ser de la compañía. Soy Danoner y es obvio que mi café con leche es con zinc. Soy Danoner y es obvio que me da orgullo de trabajar en una empresa que fomenta el bienestar y el desarrollo de la comunidad. Soy Danoner y es obvio que antes de irme a entrenar me llevo mi yogur con cereales. Soy Danoner y es obvio que gozo de los días hueldanes, los feriados Danon. Soy Danoner y es obvio que trabajamos para brindar salud a través de nuestros alimentos. Soy Danoner y es obvio que trabajamos para generar impacto positivo en lo económico, social y medio ambiente. Soy Danoner y es obvio que soy fanática del Serenito. Soy Danoner y es obvio que pude disfrutar de 30 días de licencia por paternidad cuando nació mi hija. Soy Danoner y es obvio que después del almuerzo me clavo un Danet. Soy Danoner y es obvio que todos mis viernes son flex. Mensaje dirigido a potenciales Danoners, es decir, búsqueda de talento a través de lo que cuenta la gente de la empresa. Y este es un fenómeno, esto lo saqué de una publicación muy reciente de una revista especializada en comunicación llamada Reason Why, una revista española, que plantea esto. Dice, entre la autenticidad y el riesgo reputacional, el employee generated content como activo de la marca empleadora. Y cuenta cuántas marcas empleadoras están usando hoy en día esto, muchas de ellas en una forma mucho más espontánea de que lo que acabamos de ver específicamente de Danone. No hay recetas perfectas, pero sí hay la voluntad de que la gente de la compañía se transforme en voceros de la compañía. Ahora, déjenme dejar de compartir ahora. Y voy a ir. Ahí está. A contarles. Bueno, sigo con el tema del concepto de que la marca empleadora va en camino a ser la marca clave de una organización. Lo que pasa es que hoy, salvo excepciones, la marca empleadora es el patito feo del branding, ya que no suele contar con los recursos económicos y profesionales que sirven a las marcas institucionales y comerciales. Esto es un problema, sí, pero es también una gran oportunidad para quienes tomen nota del tema y se adelanten a asignar recursos a la construcción y desarrollo de la marca empleadora de su organización. Dijimos son recursos. Recursos es dinero y es trabajo profesional y es profundizar el trabajo. ¿Cómo se hace para pedir internamente más presupuesto para la marca empleadora? Ahora, no sé, eso no, no les voy a dar una receta en esta conversación. Pero lo que sí puedo hacer es compartir algunas herramientas que usamos para la construcción marcaria institucional y comercial que no necesariamente están en el set de recursos de quien maneja la marca empleadora. Y ese tipo de herramientas lo que pueden ayudarnos es a tener un mejor manejo y a construir marcas empleadoras más poderosas en beneficio de la marca, en beneficio de todas las marcas de la organización. Bueno, vuelvo a compartirles, estoy acá, déjenme un segundo. Y vamos a hablar específicamente de tres cosas, de tres herramientas que nos pueden servir para la construcción de marca empleadora y que no necesariamente las usa el equipo que maneja ese tema, el tema de la marca empleadora. La primera herramienta o la primera cosa que le podemos robar a las marcas comerciales e institucionales para trabajar la marca empleadora es la definición del propósito. En la definición del propósito vamos a seguir a Simon Sinek. Simon Sinek, creo que en el año 2008 o 2009, en una charla TED, él lo que hizo fue presentar esta creación suya que se llama el Golden Circle. Y en el Golden Circle, él lo que plantea es que, él no habla de marcas, él habla de liderazgo. Yo lo tomo para marcas y yo lo uso específicamente en tareas de branding, pero por eso voy a hablar de marca específicamente, haciendo una adaptación. Pero en principio, todas las marcas saben, conocen el qué, qué es lo que hacen. La marca empleadora también, de algún modo, la marca empleadora es qué es lo que ofrece. La mayoría de las marcas saben el cómo, cómo hacen lo que hacen. Una marca empleadora también puede saber cómo ejecuta ese qué, esa propuesta concreta al mercado. Pero nos dice Simon Sinek que en el centro, en el core de una marca, y yo lo que quiero decirles a ustedes es que también de una marca empleadora, lo que hay es un por qué. Él dice un por qué y los que lo usamos en castellano nos gusta un poco más decir para qué. Es decir, para qué hacemos lo que hacemos. Cuál es el objetivo que tiene, en nuestro caso, la organización y cómo podemos hacer para alinear el objetivo de la organización con el objetivo de la gente, el talento que nosotros queremos que trabajen con nosotros. Estos son algunos propósitos enunciados por marcas muy conocidas. Es decir, la marca Patagonia de ropa, de ropa de deporte, dice nuestro para qué es estamos en el negocio para salvar nuestro hogar, el planeta Tierra. Y quien sigue a la marca Patagonia sabe que hace muchas acciones que tienen que ver con eso. Con el tema de la preservación del medio ambiente, con el hecho de hacer cosas sustentables. Ese es el para qué de esa marca. El para qué de la marca Tesla es acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible. El para qué de la marca Nike es traer inspiración e innovación a cada atleta del mundo. Y el de Ikea es crear una vida cotidiana para la mayoría de las personas. Cuando hacemos marcas comerciales, ¿por qué buscamos el para qué? Bueno, porque entendemos que es más eficiente y que es más significativo contarle a la gente que estamos en el negocio para salvar nuestro hogar, el planeta Tierra, que decirle hacemos lindas camperas. O decirles que hacemos autos eléctricos o que hacemos zapatillas de diseño o que vendemos muebles desarmados para que ustedes los armen en la casa. Usamos el para qué como un traccionador de la gente hacia nuestras marcas. Yo creo que esto mismo puede y debe suceder con respecto a las marcas empleadoras. Este es un recorte de un gran estratega de marca que se llama Alex Pallete, que él dice que el propósito aporta foco y coherencia a una compañía, todo el mundo trabaja con la misma brújula. Y dice a su vez que el propósito tiene dos cualidades, identificar y movilizar a la gente. Esto yo creo que es tan válido para la gente que quiere o que nosotros queremos que compre nuestra marca o la gente que nosotros queremos captar como talento para nuestra compañía. Estoy convencido de que si nosotros usamos este criterio de poner en el centro el por qué o para qué, después el cómo y después el qué, vamos a poder construir mejores marcas. Y nosotros comunicamos y decimos, quienes trabajan con nosotros se alinean con nuestro propósito, buscamos gente que esté cerca a nuestro propósito. Después les contamos cómo generamos ese clima laboral que pone el propósito en el medio y finalmente les contamos qué, cuál es nuestra oferta concreta, qué es lo que les estamos prometiendo, si trabajan con nosotros, cuáles son los beneficios, cuál es la parte, digamos, contractual de la propuesta. Pero en el centro, y sobre todo iniciando la comunicación, me parece que crecen las marcas empleadoras si uno lo que hace es ubicar específicamente el propósito. Si el propósito de la marca es el core de la comunicación. Y vuelvo a la definición primera que di sobre marca, diciendo que la marca es un bien cultural que se construye a través de procesos de comunicación. La comunicación es lo que tenemos para construir la marca y absolutamente todo comunica. Ahora, voy a una segunda herramienta que creo que nos puede ser útil también para pensar la marca empleadora. Esta herramienta, que se llama Brand Equity Model, pero es poco importante como se llama, surge de una investigación muy extensa, muy profunda, que esté hecha en 20 países diferentes, sobre 80 marcas líderes de distintas categorías y distintos segmentos, que lo que sirvió es para determinar cuáles son las necesidades que satisfacen las marcas. Cuando nosotros compramos una marca comercial, además de comprar la funcionalidad del producto, del servicio, que está, digamos, inserto o que esa marca recubre, lo que estamos comprando es la resolución de una cierta necesidad. Y este estudio llegó a la conclusión de que los consumidores buscan marcas que resuelvan cuatro necesidades que son personales y universales. La necesidad de ser, de poder identificarnos y decir, este soy yo, les pongo un ejemplo muy concreto. Cuando nosotros compramos ropa de moda que tiene un logotipo en el pecho, estamos de algún modo buscando identificación. Estamos diciendo, yo soy como todos los otros que usan este mismo logotipo que yo tengo en el pecho. Hay marcas que lo que satisfacen es una necesidad de hacer y que nos cuentan que si necesitamos hacer algo, esa marca lo hace mejor que nadie. Eso nos lo prometen las marcas de detergentes para la ropa, las marcas de insecticida. Hay un montón de marcas que dicen, conmigo no te equivocás, yo hago mejor que nadie el trabajo que vos necesitas que haga. Hay marcas del crecer que lo que hacen es permitirnos crecer como profesionales, como personas, marcas que nos potencian. Yo soy un profesional, digamos, con ciertas habilidades, pero si yo uso, no sé, las herramientas de Microsoft, soy un mejor profesional porque me permite hacer cosas que solo no podría. Esas son las marcas del crecer. Y hay marcas del pertenecer que son marcas que generan alrededor de sí un mundo y nos invitan a ser parte de ese mundo. Ejemplo, un Disney, un Coca-Cola, un decir, bueno, este es mi mundo y te invito a ser parte. ¿Por qué me parece que esta herramienta es útil para la marca empleadora? Porque yo creo que estas cuatro necesidades también reflejan cuatro necesidades concretas, la necesidad de ser, de pertenecer, de hacer y de crecer, que tienen la gente que está buscando integrarse a una organización y que comprender cuál es la necesidad que nosotros como empleadores podemos satisfacer al captarlos y al retenerlos, nos ayuda a tomar un montón de decisiones relacionadas con qué es lo que vamos a prometer, de qué manera, a través de qué medios, con qué discursos. Estos son los tipos de marca que devienen de esas necesidades y aquí, de alguna manera, está lo que yo imagino que puede estar buscando la persona que quiere integrarse a una organización y que nosotros podemos ofrecerle orientadamente en función de quién estemos buscando, de qué manera, para qué posiciones o cómo es nuestra organización. Habrá gente que quiere ingresar a una organización porque quiere ser parte de un grupo de iguales. Cuando veía el ejemplo de los Danoners, yo creo que hay mucho de eso. Yo me identifico si yo soy un joven profesional y veo eso, digo, yo quiero estar allí porque veo a la gente que es como yo. Hay un grupo de iguales y eso puede funcionar como un atractivo de esa marca empleadora. Puede haber otra gente que diga, en esta organización yo voy a poder hacer lo que sé, o sea, concretamente me van a dar un espacio para que yo haga. Abajo a la derecha, donde tengo las marcas del crecer, hay organizaciones que lo que me van a hacer es ayudar a crecer. Me van a decir, vos llegaste a este punto en tu carrera, siendo parte de nuestra organización, vas a dar un salto, vas a ir más allá. Y después hay organizaciones que lo que nos permiten es estar al cobijo. Me van a hacer un lugar y yo me voy a sentir seguro, reconfortado, protegido, estando bajo el paraguas de esa organización. Bueno, esta es la ayuda que nos puede dar esta herramienta. O sea, la herramienta de comprender cuál es la necesidad que estamos satisfaciendo para los talentos que queremos buscar o retener. Y hay una tercera herramienta que hoy quería compartir con ustedes que tiene que ver con el posicionamiento. Esta es una matriz que usamos quienes trabajamos, no esta en particular, hay muchas matrices, pero esta es una que yo uso habitualmente en la construcción marcaria. Y es una matriz de cuatro cuadrantes en donde lo que uno hace, construyendo una marca, es descomponerla en una serie de ideas para entender cómo ese conjunto de ideas posiciona a la marca. En esta matriz, en el cuadrante de abajo a la izquierda, uno lo que coloca es el beneficio básico. ¿Cuál es el beneficio central del producto sobre el cual está asentada la marca? ¿Producto o servicio? Eso es parte del posicionamiento de la marca. En el cuadrante de abajo a la derecha, que se llama satisfacción, lo que uno define son cuáles son los diferenciales, qué cosas yo hago mejor que los demás, y a qué cosas me comprometo yo a ser siempre, consistentemente, mejor que los demás. En el cuadrante de arriba a la derecha, donde dice asociación, lo que se plantea es con qué valores sociales y culturales yo quiero que mi marca esté emparentada. O sea, valores que la sociedad, de algún modo, toma para sí, y lo que hay que hacer es generar definiciones que de algún modo enmarquen a la marca con cosas positivas. No un listado de buenas intenciones, sino los tres o cuatro valores esenciales para la marca. Y finalmente, como territorio, cuál es el espacio conceptual en el cual la marca se maneja. Ahora, ¿qué me parece a mí? Que este mismo tipo de descomposición de una marca comercial se puede hacer para una marca empleadora. Entonces, si yo tuviera que armar esto para el manejo de una marca empleadora, yo en beneficio básico pondría las condiciones de trabajo. ¿Qué le estoy ofreciendo a la gente que busco? ¿Cuáles son las condiciones específicas? En satisfacción, ¿cuáles son los factores únicos? ¿Cuáles son mis diferenciales? Acá es muy importante definir cuáles son las condiciones de trabajo y cuál es la satisfacción. Y hay cosas de satisfacción que a veces ya son condiciones de trabajo. Si yo digo que una persona tiene, no sé, feriado el día de su cumpleaños y hoy en día es más beneficio básico que satisfacción, no hago mucho diferencial si cuento eso. O si digo que en verano trabajamos remoto o mediodía. Entonces, lo que hay que definir es, bueno, ¿qué cosas únicas, qué cosas específicas puedo yo contar que hago diferente de los demás? Difícil, porque además uno se compromete a seguirlas haciendo. Asociación es más fácil. ¿Cuáles son los valores sociales y culturales con los cuales quiero identificar a mi marca? De nuevo, no un enorme listado de buenas intenciones, sino tres, cuatro, cinco valores a lo sumo que sean esenciales de mi marca empleadora. Y el territorio, ¿cuál es el terreno conceptual de la marca? Es decir, ¿cuál es el espacio en el cual la marca quiere desempeñarse? Para ser más claro sobre esto del territorio, les cuento un caso. Un caso que yo conocí hace poco menos de 20 años en un congreso al cual tuve la posibilidad de asistir en Chicago, un congreso de estrategas de comunicación. Y ahí se contó el caso de Google. Google, por lo visto, en esa época, no era una marca empleadora atractiva para los nerds del mercado. La gente que eran los cerebritos tecnológicos de la época no veían interesante ir a Google porque veían a Google como un buscador. Y un buscador, dentro de lo que para mí es absolutamente mágico y maravilloso, pero para estos cerebritos no lo era tanto. Era como un lugar aburrido. Había otros lugares donde se generaba más innovación. Y esta gente que Google buscaba iba a otro lado. Bueno, ¿qué hizo? Hizo una campaña en vía pública, en carteles, que ubicó en los lugares de medios de transporte que tomaban los estudiantes de las mejores universidades de los Estados Unidos. Las mejores universidades tecnológicas. Universidades, escuelas tecnológicas. Entonces allí colocaron unos carteles. ¿Qué decían los carteles? Decía llamanos, o sea, colas. Y por debajo del llamanos lo que había era una ecuación compleja de resolver que una vez resuelta daba lugar a un número. Ese número era un número de teléfono. Eso generó mucha movida entre los estudiantes que ellos estaban buscando porque era algo desafiante, era algo complejo y cuando la gente accedía al teléfono, o sea, eran comunicación que se iba renovando, lo que se encontraban del otro lado de la línea era con alguien que les hablaba de Google y les hablaba de todo lo que ellos iban a conseguir en Google. Con eso lograron captar la atención, lograron ubicar a Google en otro lugar y además hicieron una suerte de pretest. Es decir, los que llegaban al teléfono primero habían podido resolver el problema, segundo, eran personas a las cuales les gustaba resolver problemas y tercero, eran personas que estaban dispuestas a hacer algo incierto. Es decir, llamar a un teléfono que solo decía llamame. Bueno, habían resuelto temas que tenían que ver con los saberes duros y habían resuelto temas actitudinales también a través de esa campaña. Después, Google evidentemente evolucionando, empezó a tener un montón de otros productos que son los productos que hoy tiene y hoy en día seguramente, no es que tengo la estadística de qué pasó hoy, pero imagino que para los nerds del mercado, para los tecnólogos, para las personas más inquietas, seguramente es una de las marcas empleadoras más atractivas. Vuelvo, entonces, a la definición que di casi al principio de esta charla, diciendo que, para mí, la marca empleadora es la manera en la que los stakeholders de una empresa perciben que esa compañía valora el talento y por lo tanto la calidad de los productos o servicios que presta. Esto, de nuevo, sin quitarle ninguna de las, de los objetivos principales que tienen que ver, y ustedes lo saben mejor que nadie, con la captación y la retención del mejor talento, esto claramente le da un nuevo rol, le da un rol en el cual su público no solo son los talentos buscados, los talentos a retener, sino que son todos los stakeholders de la marca, y esto lo que demanda es foco, es trabajo, es recursos, porque esta es la marca destinada a transformarse en la estrella de las marcas de una compañía. Entonces, cerrando un poco dentro del tiempo que habíamos comprometido, lo único que me queda decirles es ponerle foco, ponerle recursos, ponerle pensamiento y ponerle herramientas para fundamentalmente tener mejores marcas empleadoras que lo que hagan sea hablar muy bien de nuestras compañías, nuestras respectivas compañías. Bueno, muchas gracias, voy a dejar de compartir, y si hay preguntas, consultas, comentarios, ahí los leemos en el chat y tratamos de resolverlos. Bueno, por ahora, solo agradecimiento, Jorge, muchas gracias, excelente, les vamos a pasar, si están preguntando si les vamos a pasar la presentación, sí, se las vamos a pasar y además está siendo grabado y se va a subir al canal de YouTube. Muchas gracias a todos, excelente, muy bien. Bueno, muy bien, Jorge, si te parece, damos ya por finalizado el seminario. Bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya resultado interesante y útil. Bueno, que estén muy bien, que tengan muy buen día. que tengan buen día. Chao, hasta luego. Chao.